hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les quiero presentar las primeras imágenes oficiales del nuevo de la nueva figura de transformers generation selects word for cybertron ramjet y bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este ramjet en modo robot y al lado de su empaque de su caja y acá podemos verlo en modo vehículo no en modo si modo vehículo porque es un jet de combate bueno ya acá podemos verlo haciendo una pose batalla como podrán ver con ambientación bueno y acá podemos verlo también con ambientación también haciendo pose batalla bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la nariz y la cabina de su modo alterno su modo si su modo alterno bueno y acá podemos verlo nuevamente en ambientación también en su modo alterno y acá podemos verlo en su modo robot en fondo blanco y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao